Bueno, es inmediatamente con nuestro alergólogo, el doctor Mario Sánchez. ¿Cómo está, doctor? Contento, Ceci. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias. Esas alergias, las alergias, qué barbaridad. Esas alergias que están presentes con nosotros. Vámonos con el tema de las alergias, doctor. ¿Qué le parece? Muy bien, Ceci. Asma y actividad física. Así es. Asma y actividad física porque luego se vuelve un círculo vicioso cuando tienes tos, hiperactividad bronquial, viene el broncoespasmo y está esa dificultad para respirar. Medir la dificultad para respirar realmente es un problema. Disnea, ¿no? Porque la disnea es casi personal, unos que tienen más resistencia y demás. Pero de repente me preguntan, si yo tengo asma, ¿cuál es la clave? ¿Hago ejercicio o no hago ejercicio? ¿Tengo actividad física o no? Bueno, pues hay dos cosas y la actividad física es lo que hacemos todos los días. Pero tenemos que cumplir, no sé si alguna vez has leído, la regla de los 10.000 pasos, ¿no? Que cardiovascularmente nos ayuda mucho. Y el deporte, hacer deporte, pues eso implica ya un esfuerzo extra. Pues para tener un asma controlada, lo primero es tener un diagnóstico. Este diagnóstico nos lleva al uso adecuado de medicamentos. El uso adecuado de medicamentos al control y ya entonces, Ceci, es donde la actividad física nos va a ayudar. Perfecto. ¿Verdad? Porque de repente alguien me dice, no, hoy es lunes, es uno de agosto y me levanté con todas las ganas, me puse mi ropa deportiva. ¿Y qué crees? Llegué a la casa... Agitada. Agitado, agitada. Y me puse la mano en el pecho y sentía como unos gatos que se estaban peleando adentro. Pues bueno, lastimosamente podría ser una hiperactividad por ejercicio. Esta hiperactividad por ejercicio puede o no llevarnos a asma. Muchas veces los pacientes nos preguntan, bueno, esto es un paso previo, podría ser un paso previo, pero grandes deportistas alrededor del mundo, nadadores, triatomistas, que corren maratones, hoy que está tan de moda los 5K, los 10K, necesitan broncodilatación previa. Y la broncodilatación previa, como uno de los fenómenos que se dan en la hiperactividad, en el asma, es la broncoconstricción del pulmón, lo que hacemos es abrir ese espacio que se necesita para una mejor perfusión, entrar el oxígeno y que se nos vaya al torrente circulatorio. Entonces, muchas veces, Ceci, es nada más tener esa prueba diagnóstica. Esa prueba diagnóstica usualmente nos viene en invierno. Hoy con esto de que se han puesto, han proliferado las motos. Ha visto que han proliferado las motos, entonces hay mucha gente que desgraciadamente no usa casco, se da cuenta de esto. También los que hacen deporte en bicicleta, lo están notando en las madrugadas o en los días que ha llovido, que podrían llegar a tener un broncoespasmo debido a la actividad física. Y los más que todo son los que caminan en las mañanas, los que caminan, los que corren. Esos podrían llegar a tener un broncoespasmo por ejercicio. Por el ejercicio, por la humedad, por todo lo que estamos... Es una combinación de situaciones, sí. Hoy que está lloviendo hay menos contaminación, pero tenemos el factor frío. Y el frío, pues, al entrar a nuestros... Por eso muchas personas dicen, hoy con el cubrebocas, inclusive hasta mejoré mi capacidad de caminar y de correr por la situación de las madrugadas. Porque usualmente nos gusta caminar solos o que no haya tantas personas, ¿verdad? En los parques. Pues bueno, Guadalajara es una ciudad, Zapopan, que tenemos todavía muchos parques. O sea, somos muy dichosos y quienes nos visitan nos dicen y se quedan sorprendidos de cuánto arbóreo es nuestra ciudad. Realmente no la valoramos. Tenemos nuestros parques abandonados. Así que hay que volverlos a tomar. ¿Cuál es mi mensaje? El mensaje, Ceci, es uno, estar controlados con medicamentos, tener un asma controlado y eso que nos permita hacer ejercicio. Eso es importante. Volver a hacer ejercicio. Inclusive los nadadores, ¿cuántos de nosotros nos queremos tirarnos a una alberga? Quizá le tenemos miedo. Pero hay que volver a hacer ejercicio. Perfecto, doctor. Y si tenemos esto que nos mencionó usted, este tipo de padecimiento que se nos presenta, acudir con su médico alergólogo. ¿Dónde lo encontramos, doctor? Bien, estoy a la orden, Ceci, en el 33-36-475-153 en Guadalajara y en Zaguayo, Michoacán, en el 353-5353-21900. Gracias, doctor. Gracias, Ceci. Que le vaya muy bien. Felicidades, doctor.